Habla duro ¿Cómo ha percibido la reacción de la gente en las jornadas que han realizado en varios estados? Ah bueno, muchísima participación de toda la comunidad cinematográfica que ha sentido a nivel nacional en las charlas que se han venido dando en los distintos estados gente muy interesada en conocer cómo va a ser ahora el proceso de financiamiento de parte del Senac a las películas venezolanas bueno, cualquiera de sus modalidades mucha gente también interesada en la cultura cinematográfica en los programas también de la convención, de la producción de la obra, de la divulgación de la obra cinematográfica y en la parte del mejoramiento de salud de la obra cinematográfica